¡Suscríbete! Lo calamos y el carro pues está en perfectas condiciones, lo que pasa es que como no hay pega, el carro no podemos probarlo como tiene que ser, ¿verdad? Pero gracias a Dios nos la pasamos muy bien, el carro está en perfectas condiciones. Me hubiera gustado, pues o sea, que por la lluvia, que no se pudieron correr los otros carros que traíamos, estábamos seguros de que íbamos a hacer un buen papel. Pero lamentablemente será para la próxima, pero la verdad estoy muy contento y muy agradecido con ustedes. Gracias a Dios. Sí, Carlitos, gracias y como te digo, vamos a hacer esa nueva invitación para poder venir con ustedes y apoyarlos y estar al 100 con ustedes. Pues nuevamente y gracias también por el premio, tuvimos un premio increíble ahora, un juego de pistones Wisseco, 86.5 milímetros para Cáceres. Entonces se lo llevó un amigo de Eduardo, pero fue increíble. Gracias por hacernos parte de ese premio también, ¿verdad? Lo disfrutamos y estoy seguro que el ganador también y fue algo único, ¿verdad? En ese nivel, ¿verdad? Y agradecemos esa parte también. Sí, gracias, gracias. O sea, yo lo di con mucha felicidad porque mucha gente empieza desde abajo a hacer sus carros y yo lo di con mucha felicidad, o sea, dándolo de mi tienda para que sea el que se lo ganó. No me importó quién quizá lo ganó, pero yo lo di con una felicidad para que empiece sus proyectos, ¿verdad? Bueno, para los que no conocen la tienda de Eduardo, es Hacemuro Sport. Es la tienda especializada en el racing más grande de Guatemala. Así que ahí está a la orden. Si van a ir a Guatemala a buscar Chuchulucos, el lugar es Hacemuro Sport. Gracias, Carlitos. Y como te digo, estoy muy agradecido con ustedes y esperemos a la próxima estar aquí con ustedes otra vez. Bueno, gracias. Gracias. ¿A vos, oíste? Ahí.